¿Sabías que la Gran Mule de China, con una longitud de 21.196 kilómetros, es la estructura hecha por el hombre más larga del mundo y es visible desde el espacio? ¿Sabías que la Amazonía es la selva tropical más grande del mundo? Produce aproximadamente el 20% del oxígeno de la Tierra. ¿Sabías que el sistema de recife de coral de la Gran Bretaña de Australia es el recife de coral más grande del mundo? Y es tan grande que se puede ver desde el espacio. ¿Sabías que el Océano Pacífico es el cuerpo de agua más grande del mundo, abarcando aproximadamente el 30% de la superficie de la Tierra? ¿Sabías que las cataratas de Iguazú en la frontera argentina y Brasil son las cataratas más anchas del mundo, extendiéndose más de 2.7 kilómetros? ¿Sabías que la Antártida contiene alrededor del 70% del agua dulce del planeta y es el lugar más frío y ventoso de la Tierra? ¿Sabías que el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos es el primer parque nacional del mundo y alberga más de 10.000 géiseres y fuentes termales? ¿Sabías que la Estatua de la Libertad de Nueva York, Estados Unidos, fue un regalo de Francia en 1886 y simboliza la libertad y la democracia? ¿Sabías que la Isla de Pascua, ubicada en Chile, es famosa por su enorme estatua de piedras llamadas Moais, algunas de las cuales pesan hasta 80 toneladas? ¿Sabías que el Mar Muerto, situado entre Israel y Jordania, es el lugar más bajo de la Tierra, con una altitud de unos 430 metros por debajo del nivel del mar? Estos son algunos de los datos impresionantes sobre nuestro mundo. La Tierra está llena de maravilla y fenómenos sorprendentes que no recuerdan la belleza y complejidad de nuestro planeta.